Esta es la temporada. No es una temporada de pasos, es una temporada en la que pasan cosas. Somos conscientes de que había que dar este vuelco porque si no las cosas se duermen. Es heavy metal. Vuelta a los orígenes. Enganchante. Destroyer. Rompedora. Increíble. Interesante. Muy, muy emocionante. La mejor. Muy heavy. Increíble. Se va a estar divertido. Cañera. De cambio. Destroyer te vale. Mucho más sexo, mucho más de todo. ¿Estamos locos o qué? Teníamos que llegar a esta temporada. Te acabaron morir, ¿no? Ya soy fan. Y sobre todo, cambios. Hola a todos, soy Enrique Lurian, el nuevo director del colegio. ¿Usted cree que estas son formas de venir vestir a clase? ¿Qué le pasa a mi forma de despliegue? Que no es apropiado traer al colegio el uniforme de trabajo. Lo siento, tío. Estás pulsado una semana. Esto es disciplina. Hay una vuelta de tuerca. Va a cambiar hasta la técnica, todo. Los sillones son muy potentes. Está muy, muy, muy bien. Y confiamos mucho en ello y en que os vaya a gustar. La serie se ha hecho mayor de edad. Un nuevo físico. Va a ser una revolución. Y estoy muy convencido de que va a funcionar. Así que no se la pierdan, que realmente vale la pena. Esta es la temporada y lo está siendo. Sin duda. Y eso espero que les guste. Me gusta mucho la nueva temporada.